Hey Vanseros, bienvenidos a un nuevo capítulo de Fórmula 1 2021, en este caso lo vamos a continuar el modo historia en donde lo dejamos, gracias por seguir la serie la verdad chicos, si te gusta ya sabes que dale a like y suscríbete es completamente gratis. En el capítulo 2 el mundo del deporte del motor avanza velozmente y ahora toda la tensión está puesta en el Grand Prix de China, Hayden Jackson y Racing Point están deseando poder recomponerse en esta cuarta carrera de la temporada 2020, Grand Prix de China, un mes más tarde. Estamos en el Gran Premio de China, es la pista favorita de los novatos, ¿te acuerdas de Alex Albon el año pasado? En su temporada de debut aquí nos brindó una magnífica carrera y parece que Hayden Jackson va a seguir sus pasos. Cierto, el joven piloto está demostrando que tiene un gran futuro esta temporada. Y ahí está Ackerman que sigue a su joven compañero de equipo. Ojo. Estoy acercando mucho a mí. Ojo que nos acaba de sacar. Ojo, nuestro compañero nos acaba de sacar de la pista así que hay que tener que recomponernos. El coche parece estable, Hayden. Intenta recuperar algunas posiciones. ¿Pero qué ha sido eso? Puedes hacerlo, Hayden. Eso no ha estado bien, eso no ha estado nada bien. Recupérala el lugar 10 antes de que termine la carrera. No tiene DRS, papi. Activamos el DRS y no, pues le ganamos aquí por mucho, ¿no? En la curva. Hay que ser honestos. Agarramos muy bien esta curva. Miren esta como la agarramos, la agarramos pero sí perfecto señores. Agarramos muy bien. Has marcado la vuelta rápida de la carrera. La vuelta rápida sigue así. Aquí agarramos un poquito más la curva. Sin embargo, nos logramos recomponer a la parte final de esta curva misma. El coche de delante va a 2,0 segundos. Sí, chicos. Nos logramos poner a DRS. Esto es lo importante. Nos metimos muy bien. Viste, ¿vieron esa? Chicos. Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. Nos quedan cinco vueltas de combustible. No, 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 no. Vamos muy bien, chicos. Recuerden que en estas carreras tenemos que concentrarnos en lo que es las rectas. Para poder, cuando tengamos DRS. Poderlos alcanzar. Estamos peleando contra Ackerman directamente. El puesto contra nuestro compañero. Yo necesito la posición 10. La posición justamente que él trae. Así que... No pienso darle tregua. Ackerman. Eres mío. Al coche de detrás le sacamos 2,8 segundos. Vale. Fue un leve choque. Por eso no se me dañó el alerón. Si recuerdan, yo ya activé lo que es los daños normales al coche. O sea, si choco muy fuerte, claro que me va a hacer daño. O un golpe que de verdad le pega al alerón solamente. Entonces, le va a hacer daño completamente. En la parte de abajo. Agarramos la curva. No voy a poder rebasar porque también él está atacando. Claro. Me duele horrible tener que rebasar a mi compañero, pero... Voy a tener que hacer... ¡Noooo! Lo hice, pero... Todo salió a la perfección, chicos. En esta me propongo rebasarlo, lo prometo. ¡Noooo! ¡Noooo! Aquí estamos agarrando las curvas muy bien. Yo podré rebasarlo aquí directamente, pero... En la que sigue tendría DRS. Entonces, es lo que no quiero. Aquí, miren. Ahorita lo prometo. En esta curva. Bueno, en esta no. En esta. Chicos. Adiós, Akerman. Él también está atacando. Tranquilo. No queremos que los dos acabéis fuera de la carrera. Aquí ya tenemos a Albo. El coche del Red Bull Compitiendo de Verstappen A pesar de que es un buen piloto No está al nivel de Verstappen Miren en donde está compitiendo Albon Un coche de los más veloces El Red Bull Atrás de los Mercedes Nada más Aunque te cierres Aunque te cierres Red Bull Nooo Bueno ocupo uno de mis poderes Porque discúlpenme Por estar viendo Me dejé emocionar Que buena Adelantamiento Solo por estar Viendo todo el tiempo Albono Bien así se hace Que buena adelantamiento Atención Última vuelta Repito De Bombotle Repasar Albono Para mí no es un gran Gran problema Honestamente Vamos a la última vuelta Señores Tenemos el coche De Alfa Romeo Aquí adelante Nosotros 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 Vamos a despegar De Bombotle Hasta aquí adelante Lo tenemos muy bien Medido Recordad que en la zona de DRS Es la única zona en la que vamos a poderlo derramentar Ahora sí ya Y esa zona se acerca Ahora DRS Atacamos con todo Impresionante señores Con todo en tu DRS Se acabó la carrera Nos vemos en el Parque Fermé Impresionante señores No tengo más que decir Ha sido algo inquietante Volver a ver chocarse a los pilotos De Racing Point La relación entre los dos pilotos No parece muy estable Davila Y no llevan mucho tiempo siendo compañeros Luis Hamilton Y a ver Zappen Vota A mí me ha parecido que lo de Ackerman Ha sido una declaración de intenciones Claramente no ha mantenido una distancia con Jackson Mercedes vuelve a estar en lo más alto tras una carrera excelente Es estupendo volverlos a ver en el podio Muy buenas chicos Recordar que aquí tenemos un objetivo en este caso Fue llegar al décimo Desde ahí ya teníamos la carrera prácticamente el objetivo hecho Pero aún así Tenemos que empezar a mejorar Porque le vamos a meter más nivel Estamos en normal Y entonces pues claro que Queremos seguir mejorando ¿No? Eso es obvio Tras un gran Prick Tras un gran Gran Pricks Eh Tras un gran Pricks de China Lleno de emoción Aumenta la tensión en Racing Point Por el contacto que Hubo entre Jackson Y Ackerman una vez más Después de que el veterano Intentara hacer un adelantamiento muy arriesgado Gran Pricks de China Después de la carrera Vamos a ver la cinemática Claro que voy a estar cabreado Me aventó ¿Qué quieres? ¿Qué narices ha sido eso? Casi me dejas fuera de la carrera ¿Qué quieres? Somos un equipo Entiéndelo Casper Tío No No Uuuuuhh Chicos La gente habla Tío Sobre todo Ackerman Sí Deberías haberlo escuchado La temporada pasada Daba igual con quien hablase Siempre te ponía verde Estuvo intentando que no te ficharan No quería hacer de niñera No me digas ¿Ah, sí? Todo el mundo lo sabe Se está empezando a meterse Saña en este muchacho ¿Eh? ¿Cómo te mira la gente? Todos nos sentimos fatal, tío No eres rival para él Cuidado Cuidado Este muchacho acaba de meter Saña en lo más profundo De la Escudería De Racing Point Y bien, chicos Si te gustó el capítulo Dale like y suscríbete Ya sabes que es completamente gratis No te pido nada más Y bueno Y seguir viendo la serie Al final de cuentas Vamos en buen camino Y vamos viendo que Pues ahorita El confrontamiento Está completamente Quebrantado La hermandad Entre Ackerman Y Aiden Aquí como podemos observar Tenemos Rápido Les voy a mostrar rápido Los mensajes Los pilotos de Racing Point Parecen dos críos Aunque me alegro De que Jackson remontara Miren Me está llamando mamá Le voy a dejar la llamada Para que ustedes puedan Escuchar lo que me dicen Hola mamá Hola cariño He visto la carrera Y he pensado en llamarte ¿Y eso? Para decirte lo bien Que lo has hecho Como siempre Ah, vale He visto lo que ha pasado En la carrera con Casper No entiendo Cómo no lo han penalizado ¿Estás bien? Estoy bien ¿Y Casper? ¿Qué ha dicho al respecto? Nada No me habla Bueno ¿Y si sigues intentándolo? No pasa nada Por aclarar las cosas Recuerda lo que solía decir Tu abuela Las batallas Que no podemos ganar Son aquellas En las que debemos Pelear más fuerte No creo que eso Tenga mucho sentido Bueno Sea lo que sea No dejes que te afecte Y llámame luego ¿Vale? Lo haré Eso está interesante Muchachos Y debo de admitir Que Se nos pone interesante Miren Si les termino de leer Nunca acabaríamos Entonces por eso A lo mejor vamos a dejarlo Por aquí Les Así les dejo los mensajes Por si le quieren poner pausa Miren Y los puedan leer todos Ok En esta ocasión Por aquí lo vamos a parar Sin más Muchas gracias Y bueno Nos vamos a ver en el que sigue En el capítulo que sigue Ok Entonces Sin más chicos Pues muchas gracias Por tu apoyo Nos vemos en la próxima Chao